No todas las leches son iguales ni tienen las mismas proteínas, por eso es importante que cuando usted seleccione este producto lácteo, se dé cuenta del proceso. Bueno, Omama Chuca estuvo prácticamente entre las vacas y nos trae la respuesta. Muchísimas gracias. Nos encontramos en un sitio exactamente donde se ordeñan las vacas, el ganado vacuno. La importancia que tiene la leche en la alimentación, especialmente si es balanceada. Esta es la granja de los Nickerson, en Salford Springs. Hoy observamos como este ganado vacuno sigue instintos y a determinada hora se dirige hacia los establos donde comen y las vacas son ordeñadas. Es algo muy importante porque depende de la alimentación que tengan, es el sabor de la leche también. Esta es la clase de alimentación que consume el ganado. Está con nosotros Pepe Rodríguez. Pepe, ¿qué clase de alimentación tenemos aquí para el ganado vacuno? Este ganado vacuno de leche tiene una alimentación completa. Está balanceada en el sentido de que al ser completo no está sobrecargada de almidones, no está sobrecargada de carbohidratos y hace que la vaca pueda digerir mejor, tenga mejor rumia y la pone, trabaja muy bien en conjunto al pastoreo que tiene. Corny Campbell es la quinta generación de una familia dedicada a la producción de lácteos. Corny, ¿cuántos años tienes esta planta con tu familia? Comenzamos en los años 50 y hemos seguido adelante y hoy estoy aquí día a día trabajando en diversas labores. Esto es importante cuando usted selecciona la leche. Fíjese que tenga el número 12. Esto quiere decir que es procesada en la Florida y no traída de otra parte, así es más fresca. Examine el borde de la tapa, la fecha de expiración y fíjese también y examine la etiqueta. Dese cuenta del contenido de este producto. Finalmente, si el ganado tiene buenos pastos y una alimentación balanceada, dará muy buena leche. Oman Machuca, Terenoticias 31. Oman Machuca, Terenoticias 31. ¡Gracias!